¿Qué es el pico de las aves? Buenos días a todos, bienvenidos a Un Camino para Observar Aves. La sección A corresponde a Conocer de Aves. Hoy veremos los picos, la segunda parte. En el encuentro anterior empezamos a relacionar el tipo de alimento y el ambiente con los picos de las aves. Continuamos con el resto. Aves limícolas. Hay aves acuáticas que tienen picos con diversas formas y generalmente son flexibles. Están en el limo, en la arena o en el agua barrosa de los humedales. Comen larvas y pequeños moluscos, siempre están con la cabeza fuera del agua. Nos referimos a las espátulas, playeritos, pitotoi, faloropos. Aves piscíboras. Se alimentan de peces. Tienen picos fuertes. Algunas con gancho apical para sujetar el pez, como es en el caso del biguá o las gaviotas. Otras con el pico, también es pico largo y filoso, como en el caso de las garzas o el martín pescador. Aves filtradoras. Tienen picos anchos y planos, como los patos y cisnes, cuya lengua es rugosa para filtrar microorganismos del barro y también le sirve para sujetar pequeños peces. En otros casos, el pico está muy especializado y tienen barbas para filtrar agua y minerales y retener los crustáceos con los que se alimenta. Es el caso de los flamencos. Aves néctarívoras. Tienen picos finos y alargados para alivar el néctar de las flores. Aunque las formas pueden ser muy diferentes dependiendo de las flores de las cuales se alimentan. Están los picaflores y los colibríes. Aves herbívoras. Tienen pico grueso con borde aserrado y solo come vegetales. Es el herbívoro de la familia, un cortarramas. Otras especies que comen muchos vegetales y pequeños invertebrados tienen su pico cónico y largo, como en el caso de los macaes, las gallaretas, gallinetas y pollonas. Estos fueron algunos de los picos de las aves que están presentes en La Rioja y su relación con las familias. Espero que esta diversidad despierte tu atención por conocerlas, valorarlas y cuidarlas. Si te gustó, dale un clic a me gusta. Si te interesa un camino para observar aves, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!